¿Qué es la actividad legislativa? El presidente, el licenciado Porfirio Lobososa, pues se suprimió la misma. Sin embargo, en los últimos acontecimientos ellos consideraron y presentaron ese proyecto de decreto, el cual fue aprobado el día de ayer por los diputados que estaban integrando, o por la mayoría de los diputados que estaban integrando el quórum en la sesión del día de ayer, a efecto de que volviera la inmunidad parlamentaria. Tendría que explicar los alcances hasta dónde podría llegar la inmunidad parlamentaria. Nosotros como personales consideramos que la inmunidad no debe ir más allá de lo que es la actividad en sí como parlamentario, en relación a su actividad propia y las facultades que le otorga la Constitución de la República. Abogado, ¿y si es amplia entonces de qué se están protegiendo ellos? Si solo son los nacionalistas y los liberales que aprobaron esto. Bueno, si es amplia, yo quisiese pensar que no es amplia, porque si es amplia entonces los protegería de cualquier situación, no solamente de la actividad eminentemente legislativa, sino que de otras actividades contrarias a la ley. Pero ahí sería lamentable, porque entonces se estaría creando un fuero especial para ellos, y no debe ser así, porque la misma Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y debemos de tener el mismo tratamiento. Lógicamente, en su accionar como diputados, deben tener alguna protección, pero hasta ahí no más debe de quedar, porque si la protección va más allá de su actividad como parlamentario, lógicamente estarían creando una casta diferente a lo que es el pueblo hondureño que se somete a los tribunales una vez que se hacen las peticiones correspondientes por las autoridades respectivas. Nosotros, como profesionales del derecho, consideramos que debe de aclararse el pueblo hondureño hasta dónde son los alcances de esta reforma en cuanto a la tutela que deben de tener ellos como parlamentarios, porque si es extensiva actividades distintas a su actuar diario, entonces lógicamente estaríamos ante una situación que los hondureños no lo verían con buenos ojos, porque lógicamente se manejaría de que están protegiéndose de alguna situación que ellos podrían ser sujetos en los próximos días, meses o en los próximos años. ¿Se puede dar paso, abogado, a temas de corrupción en este tema del blindaje de los fondos departamentales? Bueno, también nosotros no compartimos que los fondos departamentales sean manejados por diputados. Ya existen las instituciones correspondientes para desarrollar los proyectos y son ellos los responsables de manejar presupuestos. El diputado debe estar solo para legislar, el juez debe de estar solo para juzgar y el aparato ejecutivo, lógicamente, para administrar. Cada poder del Estado tiene delimitadas sus facultades y un diputado no tiene que andar haciendo obras porque no fue electo para eso. El diputado fue electo para legislar nada más. Y si ellos están siendo beneficiados con eso, me parece que eso es erróneo y es contrario a lo que el pueblo hondureño demanda de los padres de la patria, como se les llama. Es por eso que nosotros valoramos que deben de poner, de estar manejando fondos, porque al final lo que genera es suspicacia. Y el pueblo hondureño en este momento, así como está dividido, no consideramos que es oportuno hacer este tipo de acciones porque al final podría terminar en confrontación en los sectores porque no estamos de acuerdo en algunos casos de que se estén manejando fondos del erario público que son escasos y eso deben de ser canalizados a través de las personas que realmente están desempeñando estos cargos. Gracias.